La caldera no funciona, ¿no? ¿Funciona? Vamos a bajar a verla, va. Espérate. Vamos a bajar bajo. Ah, perdón. ¿No va la luz? La luz no va, ¿eh? Venga, pues mirad despacito, ¿eh? Uy, espérate, me voy a escuchar la... Ahora. ¿Ahora ya tiene luz? Sí. Y abajo. Uy, que no funciona la caldera, ¿eh? Está aquí, en este lado de aquí está. Sí, mira por ahí. He chocado la luz, el interruptor está ahí en el interruptor. No va. ¿Todo va? No va. No va. ¡Con mi caldera! Cuidado, cuidado. Cuidado. No va. Mira cómo es que mira ahora a ver si está aquí la caldera. Vamos a mirar. Aquí está. ¿Cómo? La luz está en este lado. ¡No! 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 ¡No!